DEMO SON NANJA DAME, MO SON NANJA HOLA, KOKORO WA SHINKAN SURIO MOTO MOTO ZOOM, ADC, EL BUFFO ROJO, CLON DE ZOOM YO VOY A MI DESTINO Y VOY A GANAR ALAVE, ME TIRARON MUCHAS TORRES CHALA YA LA CAGUE VEA COMO TE DECIA, EL BUFFO ES LA MEJOR PARTE DEL JUEGO, NO BUFF, NO HELE DETÉNGANSE, MUJERES Y NIÑOS PRIMERO, ME DESCONETO CUANDO VOY PERDIENDO DISCULPE MI LADY, PASE USTED NO MAMES QUE ASCO EL CHALECO GAMER CON EL QUE PODRÁS SENTIR CUALQUIER GOLPE BALA, A MOVIMIENTO EN LOS VIDEOJUEGOS OH MY GOD ALDUX ENEMIGO ESO TUVO QUE DOLER CIERRA LOS OJOS BUENO, PREPARATE PARA EL MEJOR REGALO DE TODOS AQUÍ LES PREGUNTO, QUE HUBIERAN HECHO USTEDES JUGADORES JA, POBRE MONTÓN, ESTÁ DESESPERADO POR LA SALIDA DE WILD RIF MONTÓN, PAQUITO EREES GRANDE DRAKE BUEN TERMINAS BRONCE Y UN INDORESIO ESCRIBE IKUTI SAYA DIUKU ALLÍ ALLÁ REPOR JA, JA, JA ¿QUÉ? YO, NO SE QUE DICE PERO MIENTE CUANDO VOY ANGELA Y NO LLEGO A SALVAR A MI COMPA CON LA ULTIMATE ESPERA TÚ QUIEN, YO SI, TÚ, QUIERO QUE CONOZCAS A PITZEL SHOP PITZEL QUÉ? PITZEL SHOP EL PARA QUE COSA DE QUIEN? PITZEL SHOP OYE, TRANQUILO VIEJO PITZEL SHOP UNA PAGINA PARA COMPRAR TUS RICOS DIAMATES DE MOBILE LEGENDS DE UNA FORMA FACIL, RÁPIDA Y SEGURA HEY, PERO HERLIN, YO NO TENGO TRAJETA EN MI CUENTA PARA VARIAS NO TEMÁIS CON MERCADO PAGO SIENTES A GUSTO DE PAGAR EN TUS PUNTOS DE EFECTIVO MÁS CERCANOS Y CORTEN WHEN CONSIGES MUCHOS DIAMANTES DE PROMO PERO NECESITAS AL MENOS UN DIAMANTE NORMAL PARA PODER USARLO PERO NECESITAS AL MÁS CERCANOS PERO NECESITAS AL MÁS CERCANOS PERO NECESITAS AL MÁS CERCANOS MI COMPA PIDIENDO AYUDO EN VOG, YO AUTOMÁTICAMENTE recuerda si quieres ver uno de los mejores magos puedes piquearme y a mí y a mí y a mí y a mí no me banean veamos cuánto daño causa el básico de brody láncelo lance el gay el homo gayselo tráiler de benedetta o sí qué bueno que está el trailer tiene mucha acción o vaya un dúo de guerreros el dúo llega élite con gran esfuerzo el dúo llega maestro con mucho más esfuerzo llegan al gran maestro o épico los afk y los flamer atacan pero el dúo no se detiene llegan a leyenda y un mítico se aparece ven con mi ayuda podrás llegar a mítico su dúo reconociendo lo manco que es la deja ir sólo quiere verla avanzar aunque sea sin él me duele me quema me lastima esto ya no es divertido es dice quieres un diamante sólo debes humillarte ante mí si son ustedes diabólico odette y johnson con multi listas viendo que se armó una tf que dice si hacemos miércoles todo uber hacer todo miércoles es mi segundo nombre esto se va a poner feo interrumpimos esta transmisión para darles una importante noticia fuentes oficiales de montón confirman que harry se volverá mujer repito harry se volverá mujer eso me prende él es mi novio y él es su novio reportan que te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara nana que haces ahí es tan oscuro tengo miedo a que el coro me mate pero nana él está en nuestro equipo buscando un diamante para poder gastar los diamantes de promo no tengo elección el mente usa lancelor explicando por qué no es gay cuando el aldo fedeado cree que le puede meter el pito a macha en el uno contra uno nada mal pero la mía es más grande mi día a día cuando me toca contra un franco buen te tiran un gancho así que vas a esquivarlo pero sabes que harán el predi así que no lo esquivas pero sabes que ellos saben que tú sabes que harán el predi así que no harán el predi así que lo esquivas pero sabes que ellos saben que tú piensas que ellos saben que tú sabes que ellos saben que tú sabes que harán el predi cuando tu amigo te enseñaba a jugar cuando tu amigo te enseñaba a jugar tira segunda ya está tira ulti a quien tira ulti hijo de puta yo mi equipo servidores y nunca nadie me va a dominar yo voy a no me rendire nunca yo me rendire no hola soy aldus soy gucio y yo lilia yo iritel y yo faramis y somos los héroes olvidan jajajajaja Gracias.